El mercado es una verdura repleta de propiedades y de exportes. La planta de la planta de la planta, la planta de la planta, la planta, la planta. Si no, pues como lo saco con el reminés y que me vieron una planta, la planta. El cal es un movimiento cuya popularidad ha surgido hace poco. Gracias por ver el video.